Y la noticia con Rusia tiene que ver con el cierre de sus fronteras. Te contamos que había un éxodo de nacionales rusos que estaban abandonando su territorio porque no querían formar parte de las reservas militares que Vladimir Putin estaba ordenando engrosar en Ucrania. Y es por eso que para evitar este éxodo, que ya se hizo masivo, miles de personas abandonaron Rusia, bueno, directamente decidieron el cierre de los pasos fronterizos, mientras que los países bálticos y los países circundantes a Rusia también estaban tomando medidas similares. La situación directamente pasó a ser dramática en Moscú después de este cierre de facto, con el bloqueo además de pasaportes y el envío de fuerzas de seguridad a todas las salidas terrestres. Y paralelamente a esta normativa, Estados Unidos estaba ordenando a sus ciudadanos dejar el territorio ruso de forma inmediata y esto aumenta aún más las tensiones entre ambas naciones y por supuesto en los coterráneos rusos que no están dispuestos a participar de esta invasión. Pero vamos a citar algunas palabras textuales sobre el comunicado de este bloqueo. Dijeron, si un ciudadano ya fue convocado a efectuar su servicio militar o si ha recibido alguna convocatoria para esta movilización, le va a ser rechazado el pasaporte internacional. Esto lo dijo directamente la autoridad rusa, después de que decenas de miles de personas huyeran al extranjero. Y en ese caso, en el caso de que alguien sea captado abandonando el territorio, bueno, una nota será entregada al ciudadano para explicar el motivo del rechazo para no poder salir y el periodo de validez. Es decir, si vos te presentás en la frontera te van a decir no podés salir y tenés este lapso de tiempo para que puedas efectuarlo de manera... sin poner una fecha, digamos, ¿no? Básicamente no vas a poder salir del territorio porque vas a tener que ir a engrosar las fuerzas militares. Sin embargo, sí pueden viajar a Bielorrusia, a Armenia, a Kazajistán y a Kirgistán con su pasaporte interno porque, claro, son aliados geopolíticos de Rusia y no se estaría tomando como un éxodo, sino como una manera de seguir recorriendo los países que son afines a las ideologías de Vladimir Putin. ¡Gracias!